Música A baka Weis 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 Here is La quinta o la finta, la quinta o la finta La quinta o la finta, la quinta o la finta La quinta o la finta, la quinta o la finta Quinta o la finta, quinta o la finta Nave, nave, lele Nave, nave, lele Nave, nave, lele Nave, lele, leas, omen A, E I, O, U Kubu, kubu Wale mungu kakin kubu Uma le-tuntu Ayibaha ole tukune lentuku Lele, lele, lele La gintu nefindha gimpela La gintu nefinda 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 Kimpele kota Que empele conmigo Que empele conmigo Que empele conmigo